Se que esta es la parte del video en donde se supone que me tengo que presentar Pero primero quiero hacer un poco de música, así que los invito a que me sigan un rato Ok, ahora que ya hice un poco de música, se supone que debería presentarme Hola, mi nombre es Cristóbal Delgado, soy un productor DJ de Caracas, Venezuela Y por los últimos años he querido comenzar mi propio canal de YouTube Sé que los próximos meses de mi vida van a ser bastante interesantes Entonces los invito a que sigan mi aventura, mi vida Y trataré de hacer videos a diario, si no, semanalmente Sea hablando de algún tema relacionado a la música, sea mostrando algunos de mis tips de producción Sea enseñando como diseñar un sonido O simplemente hablando de mi vida y mostrando que hago a diario Si estás interesado no olvides suscribirte y darle a la campanita de ahí abajo Así que nada, eso sería todo y voy a seguir trabajando en mi canción Es decir lo que cinco más Uno, uno, uno pues cuando me ciclaste Si estás interesado no olvides Y por lo que tengo Гatilante Nuna sera Gratulación Uno, uno, uno pues llamó Más ¡Gracias!